...de Tenerife fueron un lugar elegido para la presentación del libro de Pepe Monzón... ...sobre la historia del automovilismo en Gran Canaria. Estas imágenes fueron las primeras carreras que realizaban en Canarias. Juan Parizo, presidente del RACE, dio la bienvenida a los invitados. El acto en el Club de Tenerife tiene el honor de presentar a ustedes... ...un libro magnífico de la historia del automovilismo, en este caso de Gran Canaria... ...escrito por el inolvidable don Pepe Monzón... ...que tuvimos el honor y el placer de participar, algunos que están aquí... ...en los circuitos de Santa Cruz y del Puerto de la Cruz. Pepe Monzón comentó la importancia que tiene para él estar en Tenerife presentando este libro. La primera, como ya saben, la hice en el mes de diciembre, el 4 de diciembre, hace muy poquito... ...en Las Palmas, en el Hotel Santa Catalina. Y quería hacerlo aquí, tenía la ilusión de hacerlo aquí en Tenerife... ...donde mi padre era muy querido y lo que nos contaba siempre. De todo lo que pasó en aquella época y todas las historias que nos contaba en casa. Pepe Monzón regaló y dedicó un libro a nuestro compañero y director Cipriano García. También Cronómetro Cero compró un libro para sortear entre los aficionados que nos siguen. ¡Felicidades a Pepe Monzón! ¡Gracias a tu trabajo, nos beneficiamos todos! ¡Felicidades a Pepe Monzón! 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 ¡Felicidades a Pepe Monzón!